Gracias. 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 Como mejor puedes como va? Como venga es todo bien... Aquí te da mucho calor, también te da mucho. Gracias. 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 y que les he manchado y que lo he dicho y que no sé lo que voy a proponer yo voy a proponer que hagan un trabajo en grupo que se presenten que hagan cosas etc.. osea que de todo habrá vale, podemos hacer la proesta? si 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 bueno, vamos a probarle sonidos ahora, a ver ahora, a ver y y y y y y Si no se ponen en marcha del proyector, vamos a empezar el cuadrado. Porque en estos de los progresos, uno sabe que no hay otra punta, pero hay veces que uno no sabe cuando de la gente. Entonces, hay un alado para que el presidente de la gente quiera escucharle. De manera que ganen por estar allí. Después de México y Barcelona, que tuve que mirar con el normal, no unieron seis y les expliqué a los seis porque tenía que escucharle, pues a mí no lo pasamos. Espero que en esta ocasión lo tomase muy bien la vida. El tema en el que yo quiero hablar hoy, y más que quiero hablar hoy quiero proponer hoy, la ley, que es el de los seis, es el de cómo explorar un millón de vidas personales. Lo primero, yo gustaría decirles que soy psicólogo, le hago mis cuadras, supongo que no lo sé, porque he visto el programa de mi nombre y mi presentación. Soy psicólogo, crítico, hola. Y soy analista transgastrofacional, lo sé que he hecho un reviso respaldado por la lista de la ETA. También es el miembro de la ETA. Y soy el miembro de la ATA, de la Corporación de la Instituto Estacional de Salas. Una de las cuatro compañías que hay en el Instituto Estacional de España. Te dedico fundamentalmente a la psicoterapia. Tengo mi propio avivés en Zaragoza. Y hago sobre todo terapia de grupo, pero también terapia individual. Y ocasionalmente veo a alguna familia o a alguna pareja que creo que tenemos una fuerza entre su brazo y el miembro. Además de esto, dedico a la docencia de análisis transgastrofacional y doy formación en el Máster Federal en psicoterapia generativa aquí en Nalipo. Y también hago en Zaragoza, con mi propio avivés, un seminario contigo de supervisión y de profundización de la análisis transgastrofacional y casualidad que como es natural, pues junto a que introducirá la análisis transgastrofacional. En la última vez, vamos a hacer, junto con Mario Saldador, un curso de introducción a la psicoterapia integrativa de la Universidad de Esquim, que es probablemente en este momento la orientación a la que más me tiene dominado. Yo me considero que este es muy integrador, más que integrador. Es muy integrador, siempre me ha gustado integrar en mi trabajo todo lo que he aprendido de manera que puedo usar por el beneficio de mis clientes. Pero creo que necesita decirles una pregunta que nos ha enseñado muchísimo respecto de cómo enfocar de manera coherente los métodos, las teorías de la regionalidad y también las teorías de la integración en general. Y este curso de psicoterapia nacional y alternativa, pues es un curso de presentación en este enfoque de la análisis transgastrofacional, y no sólo de la análisis transgastrofacional, sino de la psicoterapia integrativa, tampoco lo va a hacer. Tengo 61 años, y un nieto. Siempre con un nieto. Pero no pesas que lo digo, pero es para mí un nieto tan sé por mirar la letra más importante de mi vida que no se tenía de mí. Mi hija ha tenido el amor, el café, el gusto y el sacrificio de la identidad. Digo, al mundo hay evidencia del sector de los más orgullosos de esto. De manera que casi se ha existido en casi todas mis metas. No digo todas, pero casi todas ustedes. Porque ser abuelo era una nota importante en mi vida desde el tiempo social. Mis hijos son grandes ya, mi hija dio 34, mi hija dio 35 y mi hijo dio 34. De manera que estas cosas se han ido pasando hoy. Estamos en la etapa de la vida donde yo he dedicado a tener a las personas que están enfermas, y que se están en un centro original de Madrid, que están en este momento. De manera que no se extraña, para lo mejor, pues mañana ha pasado unos días y es que ocurre la letra de este camino. ¿Por qué cuento estas cosas? He hablado desde mi profesión, he hablado de mis personas, he hablado de mis sentimientos más personales, como la baba que se le cae con los ojos de mi miedo. Porque todo esto es una nueva parte de la vida. Y cuando hablamos del guión de vida, estamos hablando de la vida. La forma en que yo me he aproximado al guión de vida, en primer lugar fue leyendo a Verde, antes a Halleck, después a Verdeck, pero donde más cerca han sido los guiones de vida en mi relación con mis sentimientos. Son en la relación con los sentimientos cuando uno descubre los matices en los libros que explican relativamente bien, bien, pero que a veces es el más difícil de ver. Ahora, necesito ponernos más. Un momento. la conversión tecnológica es una cosa que ocurre en casi todos los sitios organizados. A ver, dame luego. Decía que como más se ha estimado la ingresa de millones, justamente a través de la relación con los individuos y los impuestos constitucionales. Lo que yo quiero proponer no es solamente la operación, sino que es en qué medida es posible explorar algunos aspectos de nuestro biodiversidad, desde cada uno de nosotros. Aunque nada más sea el tres o cuatro, y en el al de tres o cuatro aspectos distintos. ¿De acuerdo? Bebe decía que, en su modelo conceptual, es importante utilizar cuatro líneas de agilidad, pero no sólo a los estados de Dios, sino también a lo mejor, sino también al resto de sus cuadros de concreto. Y en concreto, a lo que le diría. Los modos de diagnóstico, de acceso a las estructuras y de guiones en estructuras, decía que era el diagnóstico conductual, el diagnóstico social, el diagnóstico ferominológico y el diagnóstico histológico. De manera que los cuadros de enfoque del objeto que sea que tenemos en el análisis transnacional son importantes para comprender que la mente casi mantiene la fecha. El guión de vida es una de esas cosas que se manifiestan habitualmente con determinadas conductas. Y no todas las conductas casi no son de bien. Espero que eso pueda causar una conducta. Pero algunas conductas sí que parecen más evidentes de Dios. Por ejemplo, cuando una persona tiene un que se está autodescribiendo, por ejemplo, por el medio del abuso. O cuando una persona apuesta todo y vive realmente y se queda aburrido. O cuando una persona se suicida. Desde el punto de vista tan normal, sobre todo, es muy claramente que esa persona tenía un guión trágico. Y son conductas muy especulares. Sin embargo, la mayor parte de esas veces las conductas que observamos en la mente no son tan espectaculares. Y entonces es más difícil decir si su conducta es no lo es de guión. Vamos a ir aclarando con los dos de que sería el guión. Socialmente, el guión se puede diagnosticar en tanto en cuanto a la persona que representa ese guión que vamos a llamar el personaje. Para distinguirlo de las personas del guión. Pues para poder representar su guión, necesita transaccionar relaciones, relaciones, relaciones con otros personajes que podríamos llamarles personajes del reparto. En términos cinematográficos o en términos relacionales. Por supuesto, cada uno de esos personajes de reparto en su propia audiencia son los protagonistas. De manera que el guión de las personas se entrelaza, desde unos con otros, y socialmente podemos ver cómo interactúa una persona cómoda y cuándo esa persona está interactuando, en qué medida su conducta y su forma de relacionarse, en medio de los dos. A partir de eso también intentaré volver en la descripción que hagamos. Tanto el diagnóstico constructual como el diagnóstico social son más diversificables y observables en situaciones sociales políticas. En la vida, corriente, entre los vecinos, en la educación, en la empresa, en las profesiones, en todas esas cosas, estos dos elementos de diagnóstico son los que son más fácilmente asequibles para cualquiera. Uno puede observar cómo la gente habla, cómo la gente actúa, cómo la gente se relaciona y qué tipo de complejidades se dan en ese tipo de relaciones. Pero para un diagnóstico preciso del guión es necesario entrar en el diagnóstico fenomenológico y en el diagnóstico histórico. Lo cual no se puede hacer fácilmente observando lo que la gente hace sin más. Ni aunque veamos una película y al final llegamos muy dramático, no tenemos ni idea de cuál es la historia de este personaje, porque el personaje de la película es decisivo, pero el personaje que está interactuando, mientras no se quiere, tiene su disciplina, y tiene su miedo duro, no tenéis ni idea históricamente de qué personaje estoy representando desde el punto de vista de mi guión. Para comprender mi guión es que sabramos de Jesús cuadra cuando era niño, de sus padres, de sus abuelos, de toda la constelación familiar, que de alguna manera se resume en cómo mis padres me escribieron y me escribieron, y de cómo me enseñaron y cómo tenía que vivirla, y eso es histórico. Se puede rastrear con datos o de eso. Y eso, normalmente en la alemación de los oyentes no se sabe, ni se le puede apenas andar preguntando, bueno, ¿y tu madre qué dijo respecto de la cercana a nosotros? Porque normalmente en la alemación de los oyentes no está pensado. tenemos que continuar aceptando la formalidad. Entonces hacer diagnóstico histórico es más difícil. Y este diagnóstico fenomenológico que se refiere a las experiencias internas, a las vivencias que el individuo quiere cuando está viviendo la vida. Es decir, especialmente a sus cogniciones, a sus creencias, a sus emociones, a sus sensaciones corporales, a si se le checa la boca cuando habla, o me pasas una hora, o siempre al contrario, lo que tiene es un, lo que el corazón hacía y me desmierta, y eso no se puede ver fácilmente en la gente. Aún es una realidad. Pero ese tipo de cosas, a veces es más difícil explorarlas, instalarlas en el contexto social gobierno. Sin embargo, la terapia es una relación especial donde todo eso sigue todo. Porque el contrato intuitivo y explícito de terapia es que todo es analizable. Y por tanto, todo se puede indagar. ¿Por qué no de la grada jurídica? Porque todo se puede indagar, es bien. Sin embargo, normalmente no se puede indagar en el punto. La garganta su vele es la red. No quiere decir que el de la ruta no pueda mostrar lo que sea, de hecho, o del profe, si el profe tradicional ha hecho cosas. No quiere decir que el profe no pueda mostrar cosas. Yo de entrada le mostro las cartas del boca arriba. Pero es una relación donde es más difícil el indagar sobre la realidad. Entonces, la relación entre la lógica es una relación especial donde la relación está siléntica y por tanto, propicia para lo que llamaríamos y lo que llamamos, lo que se llama, fenómenos de la transferencia. Y también de la contratransferencia. También de esto vamos a hablar hoy. ¿De acuerdo? De manera que, aunque hablaré de conceptos que puedan resultar para aquí o para buscar la religión, y por tanto, me gustaría partir de cosas más personales. Como el grupo es muy grande, como el grupo es muy grande, no voy a pedir que diráis cada uno de vosotros las mismas cosas que yo he dicho, lo cual ficaría en un grupo de terapia donde tiene lo personal, donde se presentara la religión de vida a los padres de las personas que participaran en el grupo. Pero sí que se puede desaliar haciendo lo siguiente. Quiero que forméis grupos de 4 o 5 personas, mejor que sean con gente desconocida, de manera que podréis levantaros, podréis ante pies, juntar con alguien desconocido, 4 o 5 personas y os presentáis. Es decir, quiero, soy, ya, creí, cuáles son vuestras asistencias, vuestras frustraciones, vuestras venas, porque eso es sobre lo que yo luego voy a contar todas. No va a haber tiempo, ustedes lo diráis todos, pero sí que quiero que tenéis la oportunidad de poder reflejar. ¿Es lo que diga que? Poderos reflejar. ¿Es lo que diga? 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 Esos tres internos, es decir, a eso es lo que es difícil explorar directamente todos, es decir, intentando miedo, vergüenza, rabia, pena, interés, excitación, o cualquier otra cualidad, Si pensáis, uy esto va a ser unisito, oje bien, me van a hacer mover, uy esto va a ser una cosa me hagan, lo que quiera que sea que penséis, ¿vale? Entonces lo que os propongo es que os mováis y evitáis cuatro personas para formar vosotros un grupo de santo, y os tenéis ejercicios distintos alrededor de las mesas oficiales, y os contéis lo que queráis. Tenéis exactamente diez minutos para hacer... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!